Sin lugar a dudas, el personaje del año en Buenaventura, y todo el mundo lo comenta, es Monseñor Héctor Epalza, una persona que estuvo de frente al tema de inseguridad y violencia en Buenaventura, que denunció los casos de abusos, así como de los casos relacionados con las personas que eran defembradas de manera oportuna. Por ese motivo, ha sido considerado como el personaje del año. También ha sido el balance respecto a lo que ha sido la violencia en los últimos meses, una vez el gobierno ha decidido mirar un poco a Buenaventura con su intervención social. El obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza Quintero, realizó un breve balance sobre la situación de la ciudad en este año. Aseguró que en comparación con los últimos cuatro años, en 2014 se logró que el distrito fuese visibilizado después de las manifestaciones pacíficas realizadas en febrero y marzo, rechazando la violencia y exigiendo la presencia del Estado. Yo creo que estos hechos tan significativos han hecho visible lo que para muchos no existía. Y yo creo que por eso el gobierno nacional, sobre todo, ha tomado cartas en el asunto y podemos decir que ha empezado a mirar a Buenaventura con respeto. Y estamos haciéndole ese seguimiento a través de las entidades, de las organizaciones sociales para que no se queden promesas, sino que poco a poco el gobierno vaya cumpliendo. Yo creo que estamos por esperar el compromiso a ver si dentro de ocho meses va Buenaventura a tener agua 24 por 24, como se ha dicho. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en la ciudad hizo un llamado a la comunidad para que la fiesta decembrina se viva en paz. De corazón en esta Navidad y en el próximo año. Así que invito a la ciudadanía a que hagamos eco y resonancia para que de corazón vivamos la Navidad, el nuevo año, con mucha alegría, con espíritu de convivencia. El obispo durante el año se caracterizó por realizar graves denuncias sobre la violación de derechos humanos en Buenaventura en un hecho de valentía que le significó el reconocimiento con el mérito cívico otorgado por la Cámara de Comercio, siendo sin lugar a dudas el personaje del año en la ciudad. Esta Navidad, la plata de Buenaventura se queda en Buenaventura. El dinero que trabajo lo gasto en productos y servicios de aquí. La Cámara de Comercio te invita a creer en lo nuestro, a apoyar el comercio local, a creer en nuestra gente, a dinamizar la economía, la tuya y la mía. La prosperidad de Buenaventura depende de todos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2015! Les desea la Cámara de Comercio de Buenaventura. El pasado 26 de diciembre descansó en la paz del creador el señor Gumercindo Gamboa, conocido como Chindo. Su esposa Ilvaneris Mosquera, sus hijos, nietos y demás familiares agradecen las condolencias de pesar recibidas en tan doloroso momento e invitan a familiares y amigos al novenario que se está llevando a cabo en su residencia ubicada en el barrio 14 de Julio, entrando por Tasmania frente a Sonido 2000 a las 8 de la noche. Y a su última noche, el lunes 5 de enero, de 8 de la noche hasta la medianoche. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. ¡Viva! ¡Viva! Ven y visita el Centro Comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Siempre me hace reclamar. Butilus Mar es el complemento ideal para tu belleza, por eso te invito a que participes del Día Feliz. Este viernes 2 de enero, rematen extensiones semi-humanas y sintéticas, moña, peluca, tinte, esmalte y 50 productos más. Centro Comercial de Bellavista Local 1314 Nivel 2, teléfono 2447801 y 315-610-5445. Servicio a domicilio, Butilus Mar, tu mejor opción, invita a Kika. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, le quita empleo y el sustento a miles de familias vallecaucanas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el valle. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Obey Mar Delgado, gobernador. El evento más importante del fin de año, el gran madrugón del templo de las bodas, este 31 de diciembre. Desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. Todo al costo, costo, no te lo puedes perder. Buscas un lugar donde encontrar buena atención y precios favorables? Belleza y belleza Jennifer debes visitar. Allí encontrarás alizadoras americanas, pelucas, extensiones humanas y naturales, tintes, fajas, lentes de contacto y gran variedad de artículos para la belleza. Atendido por Yuri Patricia Arboleda. Ubíquenos en el Centro Comercial La Virgen, local 141. Belleza y belleza Jennifer. En esta Navidad queremos hacerles llegar un afectuoso y cordial saludo a todo el equipo de trabajo y a los usuarios de nuestra casa de salud, que son la razón de ser, que la fe y la unión que nos caracteriza perdure en el tiempo y nos permita seguir creciendo y alcanzar los éxitos esperados. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo son los deseos del Dr. Franco Romero Rentería, gerente del hospital Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. En Navidad y en el nuevo encontrémonos en una calle segura, una calle llena de armonía, alegría y respeto. En esta Navidad empiezo a acordarte el mejor regalo y vas a tomar no maníes. Que las campanas de la Navidad repiquen porque tú motociclista estás utilizando el casco. Que el cántaro mi antico sea tu felicitación por acatar las normas de tránsito. Y el nacimiento del niño Jesús en el pesebre lo puedas disfrutar en casa con los que más quieres. Deja la velocidad a un lado y gózate la Navidad y el Año Nuevo. Ven a la calle segura por una buena aventura.